El alcalde Emeterio Carrillo entregó todo su respaldo al Sindicato de Manipuladoras de Alimentos de la provincia y la Comunidad de Osorno en su requerimiento del pago de sus finiquitos por parte del empleador. Reunido con las trabajadoras en Plaza de Armas de Osorno, el alcalde expresó que resulta necesario que las autoridades de gobierno tomen esta situación en serio y resuelvan a la brevedad este problema que se arrastra ya por tres años y afecta a más de 600 trabajadoras. Recordó el alcalde además que el martes recién pasado el Consejo Municipal acordó oficiar a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Regional haciendo presente su preocupación por la situación que afecta a las manipuladoras y de escalar, dijo, puede afectar directamente a los estudiantes. Tomamos el acuerdo como Consejo Municipal de oficiar a Junaep Regional para que realmente este tema se tome en consideración y se resuelva. A la brevedad posible. Y insisto que nos preocupa enormemente porque no queremos que llegue a una paralización ya general porque eso obviamente trae un tremendo perjuicio para nuestros jóvenes y nuestros estudiantes. El alcalde Emeterio Carrillo además expresó su esperanza de que este conflicto encuentre una pronta solución, de lo contrario agregó, traerá muchas complicaciones a la vez que expresó el apoyo del Consejo Municipal y el suyo propio como alcalde a las manipuladoras movilizadas. Porque si no, la verdad que el tema se hace muy preocupante, porque insisto, si esto llega a una paralización permanente, obviamente quienes se ven perjudicados son los niños ya que no van a recibir la alimentación que reciben cada día y en forma normal. Cuenten con todo nuestro apoyo, nuestro respaldo como municipio a través del Consejo Municipal y también de este alcalde. En la ocasión, la secretaria de Sintramada, el Sindicato de Manipuladoras de Alimentos, Teresita Maureira, explicaba la situación que hoy las mantiene en tribunales, aunque paralelamente agregó siguen conversando con Junaev Nacional. Y quieren esperar la resolución que tenga la Corte Suprema porque nosotros, en la demanda, la jueza de acá de Osorno, la jueza laboral, que en este momento no me recuerdo el nombre, dictaminó que era responsable la empresa, no así Junaev, porque Junaev sí o sí es responsable subsidiariamente de nuestros sueldos y nuestros finiquitos. Pero la jueza decidió no hacerlo, responsable. Y esa es la pelea que nosotros estamos dando en la Corte Suprema ahora, porque la Corte de Apelaciones en Valdivia dictaminó lo mismo. Cabe señalar que mientras las manipuladoras de alimentos se manifestaban en la Plaza de Armas de Osorno, la presidenta de la institución, Rosita Guzmán, se encontraba conversando con la directora nacional de Junaev y el Consejo de Defensa del Estado, señalando que las próximas 48 horas debieran proponer medidas para superar la situación que se encuentra en tribunales. Sin embargo, precisó que el estado de la situación que demandan no ha variado, aunque siguen trabajando con las autoridades nacionales de Junaev y sus abogados.